Buenas, buenas. Buenas, buenas por aquí. Buenas, buenas. 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 Buenas tardes, buenas tardes. A todas las personas que se encuentran ahí, a todas esas personas que están ahí, caballeros, buenas tardes. Les pido de corazón que me compartan esta directa en vivo ahí, que me compartan esta directa donde quiera que estén las personas ahí, caballeros, para que todo el mundo vea la injusticia que se está cometiendo en este país, en esta situación que estoy viviendo yo y mi familia ahora mismo, en este país, en Cuba, en Santiago de Cuba. Discúlpenme que estoy así como en este pejuelo, caballeros, es que hace unos días tengo la presión así a mil que no se me quita y me está afectando la vista. La presión me está afectando la vista porque es que no se me baja. Llevo unos cuantos días con la presión demasiada o alterada y me está afectando los ojos. Miren aquí, caballeros, esta situación que estoy pasando conmigo, con mi hijo, me tiene con la vista muy afectada, con la presión hace unos cuantos días bien, 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 bien cargada. Y llevo varios días con los ojos así que no los puedo ni abrir. Buenas, 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 buenas. Estoy por aquí hoy nuevamente haciendo este en vivo. Déjame ver que parece que, no sé. Déjame ponerme para acá afuera porque parece que la conexión está un poco lenta. Bueno, caballero, buenas. Primero que todo quisiera darle las gracias al amigo Giovanni Mayeta, periodista independiente, que ha sido la persona que me ha ayudado en esta lucha, en esta lucha, en esta lucha haciendo viral estos temas míos que está pasando ahora mismo aquí, en mi familia, caballero, en mí. Esta situación que estamos teniendo en estos momentos, mi familia y yo quisiera que me ayudaran a compartir este video aquí, caballero. Tampoco la conexión un poco lenta. Muchos saludos, Ashley, muchos saludos, mi amor, muchos saludos para usted, para su familia. Muchos saludos para usted, para su familia. Muchas cosas lindas les deseo. Y qué bueno. Y qué bueno que está en un país de libertad y que las cosas están bien. Bueno, caballero, por aquí les pido así de corazón que me ayuden a compartir esta directa en donde quiera, en el mundo entero nuevamente, porque nuevamente estas personas me tienen al punto de los nervios. Ayer por poco me da una cosa, pero no me va a dar. Ayer la presión se me subió demasiado, demasiado alta. Como nunca en la vida me había subido. Yo soy impertenso, padezco de la presión. Y... pero como nunca me subió la presión ayer, a la cual tuve que parar en el hospital, miren, y me afectó un poco la vista, me ha afectado un poco los ojos. Esta situación, en estos momentos que estoy teniendo aquí con la familia, con mi hijo. Y desde ayer estaba por hacerle esta directa, pero es que me he sentido un poco mal que ni de pararme de la cama he podido. He estado un poco mal, no me he podido parar de la cama porque la presión me ha tenido tumbado, pero sí quería hacer esto en vivo desde ayer. Porque ayer me notificaron que a mi hijo le piden prisión preventiva, a la cual no sé, no sé cuál es el motivo de una prisión preventiva, no sé cuál es el motivo de... Oye, mi hermano, el Iván, hola, mi brother, bendiciones, hermano. Bendiciones para usted, para la familia. Oye, mi tarde, mi amiga. Mucha salud y mucha bendición para usted y la familia. Ahí está mi hermano presente, siempre puesto conmigo, mi otra mitad. Mi... Mi pie izquierdo, que siempre ha estado ahí conmigo, ahí para donde quiera. Siempre hemos estado ahí los dos juntos en toda esta pelea. Disculpenme, caballero, disculpen. Que me siento un poco frágil. Disculpen ahí. Saludos ahí. A todas esas personas, saludos, muchos saludos ahí. Quisiera que me ayudaran ahí compartiendo este video ahí, caballero. Para que este video lo vean en el mundo entero. Esta injusticia. Ellos pensaron que me iban a echar miedo. Ellos pensaron que me iban a... Aquí, a amedrentar. Porque es verdad que ellos tienen el poder, tienen el poder, que como me dijo el instructor, tenemos el poder judicial, tenemos el poder... Tenemos los fiscales, todo está en... Todo está a favor de nosotros. Como mismo me dijo el mayor Oscar. Cuando nosotros empezamos un proceso... Cuando nosotros empezamos un proceso, todo el mundo tiene que estar de nuestro lado. Fiscales, abogados, defensores, jueces, todo el mundo. Como me dijo, esta no lo va a salvar a usted de nadie porque nosotros somos los que damos la orden. La orden viene de arriba. Y cuando una orden viene de arriba, no hay... El abogado puede ser extremadamente bueno que tú contrates. Todo puede ser bueno, pero ya una orden. Ya eso viene de arriba y hay que hacer lo que nosotros digamos. Que yo me quedé así porque tienen la cara dura, tienen una cara especial, tienen la cara esa... Tienen la cara esa extremadamente especial. Son personas sin valores. Son personas sin conceptos. Son personas que no... Digo yo que no tienen corazón porque... Porque... Humanamente, caballero... Humanamente, la persona que quiera acabar con una familia, que quiera acabar con una tranquilidad de muchas familias, no solamente la mía. Muchas, 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 muchas familias que están ahí sufriendo, clara, mucha salud y muchas bendiciones para usted y su familia. Muchas familias que están ahí sufriendo como la de un señor llamado Nelson. Un señor de 62 años de edad, operado del corazón con una herida de aquí a aquí. Un señor de poblado del cobre, a la cual estaba conmigo en los calabozos también ahí, por la protesta del 17. Un señor que no agredió a nadie. Un señor que solo, solo, solo se paró. Sí, hermano, Iván, está bien, mi hermano. Tú me tiras ahí. Me tiras, estamos aquí, estamos a la orden aquí, ya tú sabes, compadre. Mi número es 52717876. Sí, cada vez que hay una manifestación, ellos buscan el dron, ellos buscan grabarte y cuando todas las personas ya están en su casa a los días. Roge, mi hermano, te quiero hacer, te quiero, mi bro. Andy, te quiero, mi hermano. Andy, salud, bendiciones, bro. Pero, esta gente por poco me matan ayer, ayer la presión B, por poco infarto. Ayer la presión B, por poco, Orofi, Oruna, me van a cuidar siempre. Siempre. Sí, igual. Hola, mi hermano. Y hasta la presión del ojo, la vista, la presión de la vista se me alteró, caballero. Por eso es que tengo los pezuelos puestos, porque miren cómo tengo los ojos, la presión. Tengo los ojos que no... Desde ayer tengo la presión de los ojos, que no he podido, no podía abrir los ojos, la de ayer. Gracias a que estuve que ir para el hospital y me atendieron ahí en el hospital y más o menos he ido recuperando la vista, porque desde ayer yo quiero hacer la directa, porque esta gente me está notificando que me le van a pedir sigua, bendiciones, bendiciones, mi sigua. Mucha salud y mucha bendición para usted, para la familia. Prima, bendiciones, bendiciones, mi prima. Salud y bendiciones. Entonces, vuelvo al tema con Yamani Mayeta, que goño, mucha salud y muchas bendiciones para esa persona, que su familia me la bendigan siempre, que es una persona de que estaba aquí ayudándome, ahí, 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 que volar, mis sigua, que volar, ahí. Mi comadre, bendiciones, salud para usted, para su familia. Mucha gente con miedo, mucha gente con miedo, porque sabemos que en este país lo que pasa es lo que se le enfrentan a ellos, sabemos lo que pasa a lo que se le enfrentan a ellos, pero yo no tengo miedo, yo el miedo lo perdí, desde que metieron a mi hijo preso, desde que quieren a meter a mi hijo preso, por gusto, juntamente, yo perdí el miedo, yo sé que ellos me van a meter preso, yo sé que me van a vendrantar, yo sé que me van a querer meter miedo, yo sé que incluso aquí en este país te pueden inventar hasta un accidente de tránsito, para ver cómo te callan, pero conmigo eso es por gusto, conmigo eso es por tiempo, porque ellos me obligaron, ellos se metieron con parte de mi sed, se metieron con parte de mi propia sangre, algo que ningún padre estoy dispuesto, estoy seguro que estaría dispuesto a, aquí estoy con esta niñequita que todos los días pregunta por su hermano, todos los días me dice, papá es Cristian, papá es Cristian, mi otra niña que está allá, llegar ya también por ahí, de 12 añitos, que esa también es, esa es la locura, esa es su locura, su hermano es su locura, su hermano es su ídolo. Tenia, mi amor, bendiciones, Raúl Olugo, mi hermano, bendiciones, salud, mi hermano, compártame esto ahí en el mundo entero, caballero, para que el mundo entero también vea lo que está pasando en esta situación, en este país, no solamente conmigo, con miles y miles de familias que tienen ahí encerrados, que no todo el mundo tiene el valor de alzar la voz, no todo el mundo tiene el valor. Si, mi hermano, si, no, tranquilo, yo estoy ahí con Orul ahí, Orul o Raúl, yo estoy ahí siempre el cañón de IFA, hermano, yo soy el único que yo se hace, compártame, yo lo único que se hace es ser religioso, yo soy religioso, 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 yo soy fanático, no, como decirte, hermano, soy tan religioso, seré, que yo no doy un pie sin consultar con IFA, pero luego esta gente se sobrepasa la religión, todas las religiones, luego esta gente sobrepasan todas las religiones, esta gente no tiene respeto por ninguna religión, esta gente no tiene respeto por ningún humano, esta persona no tiene respeto por nada, hermano, esta persona lo único que saben es atropellar, esta persona lo único que saben es hacer maldades, maldades que se le convertirá en un boomerang, hermano, porque todos van a pagar, en algún momento, todos van a pagar, Cuba se la libre, y no van a ver, y no vamos a tener compasión ni con ellos, ni con sus hijos, ni con su familia, ni con nadie, va a haber compasión, ellos van a ser juzgados, ellos también van a tener este sufrimiento algún día, algún día, porque la maldad y la maldad nunca, 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 siempre va a tener un freno, Dios, o duda, o lofi, algún día va a tener un, le va a poner un freno a toda la maldad que se está a la injusticia que se está cometiendo en este país. Primero que nada, quiero hacerles saber a este gobierno que hay abajo de la dictadura, abajo de este gobierno, un gobierno fracasado, un gobierno incapaz, un gobierno maldito, libertad para mi hijo Cristian o Mauri Quindelán Mora, libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba, libertad para todas estas personas que hoy están en estos momentos presos injustamente, libertad para Nelson del poblado del cobre, un señor con tremenda fuerza interna, un señor con tremenda fuerza mental, un señor que está ahí injustamente preso, que el instructor, mientras yo estuve ahí con él, los días que yo estuve ahí, nunca apareció a verlo, nunca en la vida me apareció a ver el instructor de Nelson, un señor que te ha operado con el corazón, hace una operación del corazón, una herida bien grande de aquí a aquí, sí, a mi patria y vida, sí, yo lujo, mi hermano, yo te digo luego, luego, vamos a estar siempre conectados, bendiciones, bendiciones para ti y para tu familia, sí le digo, caballero, que esta situación no se la deseo a ninguna familia cubana, esa y te quiero, mi hermano, no se la deseo a ninguna familia cubana, es una situación difícil, es una situación increíble, ¿por qué se torna más difícil? Porque es injusto, caballero, esta persona, dale, mi hermano, yo cojo tu número ahí, yo lo cojo, mi bro, Raúl, es una situación bien, pero bien, bien, bien injusta lo que estamos pasando, ah, sí, papi, sí, esta gente querían hacerme un video, caballero, para que yo me retractara del en vivo que yo hice, en Versailles, en la puerta de Versailles, querían que yo hiciera un video para que yo me retractara un en vivo, para ellos subir ese video, retractándome, le echaron mentira a mi mamá, le dijeron a mi mamá, que ya yo había hecho un video, retractándome, para que mi mamá hiciera otro, retractándose de la publicación que ella subió, cogieron, Francisco, mi hermano, ya sé, bendiciones para ustedes ahí, hermano, Alfredo, bendiciones, entonces, cogieron a mi mamá, y le dijeron, que yo había en los calabozos hecho un video, retractándome, del en vivo que yo había hecho en Versailles, echándole mentira a mi mamá, para que mi mamá también se retractara de la publicación que yo, que ella había hecho, no existe, caballero, no existe, eso no existe, eso es por gusto, eso no existe en mi vida, yo como siempre, desde niño, mi papá, antes de fallecer, me dijo que el hombre tiene que tener concepto y palabra, que cuando un hombre da un paso al frente, nunca, nunca más puede echarle un paso hacia atrás, cuando un hombre da un paso al frente, con razón, cuando un hombre da, porque vuelvo y le repito, caballero, en la publicación que le dice, todos nos equivocamos en un momento determinado, porque no somos perfectos, no es una maquinaria lo que tenemos aquí en nuestra mente, ¿me entiendes?, no somos una computadora, en un momento determinado todos cometemos un error, en un momento determinado todos cometemos una equivocación, y más yo que soy de telazos, que soy loco, ¿tú me entiendes?, en un momento determinado yo soy una persona que puedo cometer errores, puedo cometer cualquier situación de la vida, pero yo lo que sí nunca le voy a hacerle faltar a la palabra, nunca le voy a faltar a nadie, nunca le voy a tratar de sacarle el paso de la vida de nadie, porque ese no soy yo, Irenia, mi hermana, bendiciones, libertad, libertad para Cuba, libertad para nuestra patria, que usted, tú, mejor que nadie, sufriste lo que le hicieron a nuestro hermano, injustamente, tú sabes también lo que pasamos nosotros con nuestro hermano, Alfredo, bendiciones, vuelvo y le repito, una de las personas que quiero agradecerle nuevamente, se lo digo hoy aquí, es a Yopani Mayeta, ese periodista que me ha ayudado, Luis Borupo y Airoso, mi hermano, bendiciones, bendiciones, mi hermano, quiero mandarle un saludo ahí a Héctor Francisco Pavón, a Mejado, que también me mandó un saludo, que también están ahí, pendientes de esta situación que estamos pasando, como le decía, caballero, ahora estas personas quieren llevar a mis hijos para la prisión, porque dicen ellos que es la política de un país, que la política del país es que a todo el que se coja en una manifestación se le pide prisión preventiva y van para los aguadores, para las prisiones que ellos manden, que es procedimiento, un procedimiento que no entiendo, un procedimiento que no sé, a la cual, en este país tú puedes contratar a un abogado y tú puedes tener el mejor abogado del mundo, que según Oscar, el mayor Oscar, 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 déjame, mami, cómo es el apellido, Oscar Sánchez, no, no lo dijeron, ese es mi hermano también, también tengo en vivo, a ver, ese soy yo, Oscar, no me acuerdo su apellido, Oscar Sánchez creo que me dijeron, según Oscar, dice él que cuando en este país se empiece un proceso, ya hay una orden que viene de arriba, ya hay una orden que el fiscal tiene que votar a su favor, jueces tienen que votar a su favor, es decir, que no hay humanidad, aquí ningún fiscal, ninguna persona es capaz de ser humanamente y decir, coño, estamos juzgando a esa persona sin razón, estamos juzgando a esa familia, a una persona sin motivo, es decir, que simplemente el trabajo es juzgarte, hacer lo que ellos dicen, el trabajo es juzgarte, hacer lo que ellos dicen, que ahora mismo, el día de mi juicio, aunque mi abogado me defienda, que yo no tengo abogado, caballero, yo no, aparte de que no tengo dinero para contratar abogado, porque para contratar abogado, uno tiene que tener dinero para hacerle regalo, para mantenerlo ahí, para, tiene que pagarle la moto, tiene que pagarle el transporte, tiene que pagarle todo, y yo realmente no tengo eso, para que les voy a engañar, lo que tenía se me fue pagando mi fianza, y ahora tengo que ponerme trucha para seguir entonces adelante ahora con mi hijo, ahí en la prisión, en sus javas, en sus cosas, que no sé qué haré, pero bueno, yo inventaré, como siempre he inventado, porque yo soy la suerte, yo soy Iretelazo de la suerte, yo soy un tipo con suerte, ahí está en mi ordum, eso lo dice Iretelazo, dice la persona inteligente hasta el extremo, la persona es una persona con suerte, porque soy el hijo malcriado de Olofi, por eso tengo unos padrinos, mis hijos, mi Olugo Siguayú, Omani Michelle Revilla, Osbe Sheifa Osbayé, como siempre me ha dicho, tú eres mi loquito, tú eres mi loco, tú eres mi niño, y así soy yo, el niño de Olofi, y el niño de Orula, yo soy una persona con suerte, soy una persona con suerte, y así me considero, por eso me dicen la suerte, porque soy una persona que he tenido bastante suerte en esta vida, porque he estado mal, y la vida de momento me ha salido adelante, y me ha ayudado a salir adelante, y aquí estamos hoy, le mando muchas bendiciones a mi hijo, Anime hermano, bendiciones hermano, no, esto no para brother, esto está al final, esto no para brother, Los Lujos, Ború voy a hermano, esto está al final bro, Elibar mi hermano, bendiciones, coño gracias Elibar mi hermano, gracias brother, gracias, házmele llegar esto ahí, a Taola, a Sere, a Ustra, a Lain, a todas esas personas que están hoy por hoy, luchando por la libertad de este país, luchando por la libertad de Cuba hermano, yo sé que a partir de ahora, mi vida se va a convertir en un infierno bro, yo sé que a partir de ahora, mi vida se va a convertir en un infierno, pero sé que ustedes, también lo harían, por la felicidad de sus hijos, por la felicidad de su familia brother, porque es injusto, yo sería incapaz, de echarme un gobierno de enemigos, porque me dé la gana a mí, yo sería capaz, porque yo sé que este gobierno, que tiene el control de todo, yo sé que este es un gobierno, que tiene el control de todo, todo, todo lo que pasa, yo sé que echarse un gobierno encima, es que su vida, se te aplaste así como una cucaracha, pero mi hermano, wow, una guerra, el iguño José, mi hermano, mi hermano, mi hermano, bendiciones para ustedes, compartanme esta directa ahí hermano, para que esta directa allí, a donde tenga que llegar el hermano, a donde, dime mi amor, dime mi vida, dime mi reina, dime mi amor, mira ve acá, saluda ahí a la persona ahí, saluda ahí, dile bendiciones, dile, dile a la persona ahí, que te extraña a tu hermano ahí, dile a tu hermano Cristian, dile, ¿te extraña a tu hermano Cristian? dale besito ahí a la persona ahí, tirale un besito, chao, dice los quiero, dice los quiero mucho, caballero, ayúdenme ahí a que esta directa la compartan en el mundo entero, porque este sufrimiento, este dolor que yo estoy sintiendo, lo están sintiendo millones y millones de familias, millones y millones de familias, a mí esta gente como me tienen, caballero, al punto de perder la vista, me tienen al punto de perder la vista, no puedo abrir bien los ojos, hace desde ayer, desde hace unos días, desde que me soltaron, la presión está a millón, porque me está afectando la presión de los ojos, no puedo abrir los ojos, porque es un sufrimiento pecoño, yo van y mayeta, mi hermano, bendiciones para usted y su familia, gracias, gracias, que usted es una de las personas que han estado conmigo aquí al pie del cañón, desde ayer le estoy esperando a esta directa, pero es que me he sentido mal, ahora fue que me pude parar de la cama, ahora fue que pude pararme de la cama, hermano, compadre, no he podido pararme de la cama, desde ayer quiero ser esta directa, pero no podía pararme, no podía abrir los ojos, no podía tener los ojos abiertos, ahora fue que pude echarme un poco de agua, unas gotas que se me consiguieron los vecinos de por aquí, que me quieren mucho, porque saben que yo soy un buen chamaco, o Rofi, o Rula, Dios, saben que yo soy un buen chamaco, buen padre, buen hijo, buen amigo, buen hermano, no soy perfecto, buen esposo, no soy perfecto, porque no existe en mi perfección, no le puedo decir que soy perfecto, porque en mi no existe perfección, eso es imposible, decirle que soy perfecto, y que alguien es perfecto, es imposible, es imposible, no existe perfección, no existe perfección, pero si me considero buen hijo, buen amigo, buena persona, buen religioso, no soy fanático, lo que simplemente soy es religioso, eso es lo que siempre he sido, desde que me inicié en esta religión, hace 13 años, he tratado de hacerle bien, hoy, a todas esas personas, que, 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 le pude causar algún daño, desde niño, porque, tuve una infancia dura, a la cual cometí bastantes errores, y sé que le causé daño, a miles de personas, hoy aquí en este envío, le pido perdón, le pido disculpas, y le digo, que si este proceso, que estoy pasando, hoy por hoy, es parte, de mi perdón, hacia ustedes, lo voy a enfrentar, con la cabeza bien arriba, y toque lo que toque, la prisión, toque lo que toque, lo voy a enfrentar, con la cabeza bien arriba, y lo voy a enfrentar, como un motivo, de un perdón, para esa persona, que le dice, que al causé, si, Giovanni, mi hermano, libertad para los presos políticos, de Cuba, para todos los presos políticos, para lo que hoy, hoy por hoy, también, están siendo encarcelados, injustamente, porque esta gente no paran, esta gente, todos los días, recogen gente, todos los días, recogen gente, estas personas, todos los días del mundo, están recogiendo, mucho más gente, y mucho más gente, y mucho más gente, todos los días, recogen más, y a mil bendiciones, mi hermano, bendiciones, bendiciones para mi esposa, que también ahí está, en la conectada, en la directa, Alfredo, ¿cómo voy a vivir el pasado, hermano? ¿Cómo voy a vivir el pasado, igual tal en el presidente, al presidente, brother? Con mi hijo preso, con mi hijo, que me lo tengan ahí, cancelar, que me le pidan hoy, prisión preventiva, injustamente, por salir a decir, que tenemos hambre, y que queremos comida, mira, ya empezaron con la corriente, larga sobra nuevamente de corriente, larga sobra nuevamente de corriente, ¿cómo voy a estar tranquilo, hermano? ¿Cómo voy a estar tranquilo? Voy a vivir para mi hija, para que mañana mi hija, también mi hija, de dos añitos, una de doce años, también me le pase esto, cuando salgan de una protesta, pidiendo libertad, pidiendo comida, ¿usted cree que yo puedo estar tranquilo, hermano, viviendo el presente? ¿Usted cree que yo creo, ¿usted cree que yo puedo estar tranquilo, tranquilo en mi casa, dormir tranquilo? Teniendo un hijo que ayer, fue que me le dieron visita, un hijo que ayer fue que me abrazó, y me dijo, papá te amo, acete, pero estoy loco por salir de aquí, ¿tú crees que yo puedo estar tranquilo? Teniendo un hijo que me diga, estoy loco por salir de aquí, compadre, porque yo estoy aquí por gusto, ¿eh? ¿Tú crees que yo puedo estar tranquilo, que me pongan un desacato, a la cual yo no le he faltado, respeto a nadie, ningún oficial, a nadie, yo simplemente le hice una directa, y se ha advertido, porque se lo dije, te voy a hacer un en vivo, en la puerta, en el visaje, si ustedes no me sueltan a mi hijo, ¿eh? yo sé hermano, mi familia está bendecida, por los ojos de Dios, pero esta injusticia, que me quieren cometer aquí, con mi familia hermano, me tienen a mi familia destruida, ¿viste? me destruyeron mis familias, me destruyeron mi tranquilidad, me destruyeron mi economía, ¿viste? yo que soy una persona, que no le pido nada a nadie, yo siempre he tratado, de salir adelante, buscándome yo, mis propias cosas, y tengo un familión religioso, bien grande, a la cual sé que a cualquiera, le puedo pedir un apoyo, y me lo van a brindar, pero yo no soy así, men, tengo una familia religiosa, bien grande, y tengo una familia, unos vecinos bien grandes, que sé que me apoyan, sé que están conmigo, pero yo no soy así, yo siempre he tratado, de salir adelante, yo mismo, yo no soy de tocar puertas, yo no soy de ir a la casa, de nadie, pidiendo de nada a nadie, yo soy un tipo, de que si estoy mal, estoy mal dentro de mi casa, yo y mi familia, ¿me entienden? pero esto tengo que hacerlo, yo tengo que, esto tenía que hacerlo, yo tengo que declararle, la guerra al gobierno, porque pierna, corazón tengo para eso, técnico, corazón tengo para eso, porque yo no fue que yo quise, yo no quise estar preso, yo no quiero ahora mismo, que me metan, yo no quiero ir preso, yo porque nadie quiere estar, perder la libertad, nadie en este país, quiere perder la libertad, ni en ningún país del mundo, nadie quiere estar preso, ni ellos mismos, van a querer estar preso, cuando le llegue su momento, que le va a llegar, le va a llegar su momento, a ellos, Cuba va a ser libre, y ellos van a ser juzgados, lo siento por los fiscales, lo siento por los jueces, ¿por qué? porque están comprometidos, a hacer su trabajo, para llevar los frijoles, de su casa, y lo entiendo, y en un momento determinado, lo puedo perdonar, porque están haciendo, lo que le manden, por tarde, llevar los frijoles, a su casa, por tarde, que su familia, no se le afecte, pero no se están dando cuenta, que están afectando, otras familias, no se dan cuenta, que están afectando, otras familias, que están quitándole la vida, a otras familias, no se están dando cuenta, de que, si fuera, por si ellos fueran, los primeros, en ayudarnos, ¿me entiendes? porque tú tienes un juicio, y el fiscal, y los jueces, aún teniendo la razón, a la hora de liberar, tu abogado, puede haberte dado, una defensa increíble, pero a la hora de liberar, ellos le dicen al abogado, y lo meten en el cuartico, y le dicen, coño mijo, lo defendiste bien, hiciste tremenda defensa, pero esto es una orden, los primeros, que están haciendo mal, son ellos mismos, porque por la orden, que tienen, de arriba, viste, ellos mismos, que la orden que tienen de arriba, pues muy bien, que te defiende un abogado, pues muy bien, que te defiende una persona, ellos mismos, le liberan a favor, de la justicia, de la justicia, de ellos, de su justicia, ¿por qué? porque tienen que llevar, una java que le dan, no quieren perder su sueldo, no quieren, tienen, quieren, quieren seguir, tienen el favoritismo, que le da este gobierno, y no se están dando cuenta, que por ello, es que este gobierno, está haciendo así, y que por ello, cuando algún día, esto cambie, ellos mismos, van a ser juzgados, ellos mismos, van a sufrir, lo que estamos sufriendo, de la familia cubana, porque si ellos, fueran, parte, de este pueblo, que estamos viviendo, de este pueblo, a pie, y dijeran, coño, nosotros no podemos, permitir, que la familia cubana, sufra más, y ellos dijeran, ahí los fiscales, los jueces, no puedo permitir, una olla de arriba, porque, así mismo, me dijo descaradamente, Oscar, Oscar, el mayor Oscar, de Versailles, caballero, miren esto, así mismo, descarado, un tipo cínico, un tipo, ese tipo, me esposó, me metió la cabeza, contra la pared, y tú sabes, lo que me dijo, ese tipo en mi cara, que yo te hice eso, que prueba, tú tienes de eso, tipo bajo, un tipo sucio, que yo te metí, la cabeza, contra la pared, que prueba, tú tienes de eso, donde está el golpe, y yo me quedé mirando, ese tipo así, y dije, compadre, usted es un hombre sin valores, usted es un hombre sin conceptos, usted es un hombre, que no vale nada, así en su cara, se lo dije, porque compadre, podemos equivocarnos, pero oye, mentirle a nuestra palabra, caballero, yo hacer algo, que hacer algo, y decir que no lo hice, es algo penoso, como dije en mi primera derecha, podemos echar una mentira, para salvarnos, pero una mentira, para salvarnos, para, una mentira, que nos devalore, como personas, es algo grande, y como yo se lo expliqué, Fabi en prima, bendiciones, yo quiero, caballero, yo quiero, como dice mi hermano, yo quiero, que no hay, no hay manera, de que esa gente, me enseñe en el video, donde sale mi hijo, agrediendo un oficial, de mi nin, mira que yo le he dicho, desde el primer día, antes que pasara, todas estas cosas, que está pasando hoy, enséñame el video, enséñame el video, enséñame el video, donde sale mi hijo, agrediendo un oficial, de mi nin, no te lo enseñan, porque no existe, no te lo enseñan, porque no existe, existe el video, existe el mismo video, que existe en el mundo entero, miles de personas, saliendo para la calle, pidiendo, por corriente, por comida, por todo el descaro, que hay en este país, miles de personas, mira una muchachita, de carretera, de morro, una jabá caballero, miren el video, una jabá alta, que se le ve, que tiene medio problema mental, que sale con una liga roja, la han ido a buscar, tres veces, a la muchacha pobrecita, tres veces, le ha dado ataque epiléptico, cada vez que la van a buscar, las tres veces, le ha dado ataque epiléptico, a la muchachita asustada, tres veces, le ha dado ataque epiléptico, a la muchachita asustada, porque no creen, no le importa, si te matan, y entonces yo digo, cojones, donde está la parte humanitaria, de esos policías, de estos países caballeros, esa gente no se ven, que ellos tienen hijos, también, esa gente no se ven, que tienen esposa, que tienen familia, que un día determinado, le puede tocar a ellos, sufrir, y que sus hijos sufran, y que su familia sufran, esto que estamos pasando, hoy los cubanos a pie, que le va a llegar su momento, de eso no le quepa duda, porque no hay nada, no hay mal, que no se convierte, en un boomerang, no hay, la vida es un boomerang, caballero, todo el mal, me ha dejado, Cintia, o lugo, fundirle, bendiciones, mi hermano, bendiciones, bro, el mal, el caballero, es un boomerang, todo mal que hagamos, algún día, vida obligada, men, y esta gente, llevan 65 años, hacer el mal, a ellos, algún día, le tiene que virar, el bro, de, algún día, eso, tiene que virar, el men, porque no existe, no existe, caballero, no existe, para Dios, para Olofi, para la religión, que creamos, caballero, porque yo creo, en todas las religiones, porque yo tengo, fumba, trupe, mi hermano, nula, existen todas, todas existen, y a todas, cada cual, le tiene su fe, existen todas, las religiones, men, y todas, y a todas, se le piden, men, y todas tienen una fe, y todas tienen un motivo, de fe, bro, y a Dios, si hay algo, que no se le escapa, es nada, men, a Dios, no se le escapa, nada, men, y menos las injusticias, un país, sin leyes, un país, sin respeto, un país, sin valores, pero no por nosotros, por lo gobernante, men, por lo gobernante, men, como me dice, ese tipo, a mí no a mí, ese tipo, Oscar, la situación, se la puse tan difícil, que Oscar, llegó un momento, que me dijo a mí, que eso no era motivo de él, que eso no era la orden, que él recibe de arriba, él recibe una orden de arriba, y eso es por ir para abajo, eso llega a él, y él llega a la orden, y ya él, se la manda al juez, y se la manda a los fiscales, y todos tienen que decir, lo que diga un gobierno, y yo me quedé así, y dije, cojones, y entonces, ¿para qué yo me voy a contratar un abogado, para que me defiendan en mi juicio mío? Si al final, el abogado puede decir, maravillas de Florida, investigar en el CDR, investigar, y cuando investiguen, todo el mundo le va a decir, cuidado, muchachos, intachable, pero nada de eso va a servir, según Oscar, nada de eso va a servir, porque el fiscal, tiene que decir lo mismo, que diga, todo el mundo, tiene que decir lo mismo, incluso el abogado, caballero, te puede defender de maravilla, que dice Oscar, que lo van a meter en un cuartito, y le van a decir, mi hijo, si está bien, tuviste una buena defensa, pero es por gusto hermano, al final, al hombre, va a ser juzgado, me he quedado loco, y ahora tú le preguntas, si él dijo eso, y te dice que no, eso es mentira, que en ningún momento, él dijo eso, porque son cínicos, no valen nada, son cínicos, no valen nada, y se lo dije, y se lo advertí, un tipo que le hablaba, amablemente, y le dije, coño hermano, coño oficial, compadre, ponte de parte de padre, ponte de parte de padre, hermano, no te pongas de parte, de traje de tu trabajo, broder, mira, mírame, mírame, mírame la cara, serie, mira como yo me siento, broder, mira como está mi familia, hermano, incluso le dije más, le dije, compadre, mira, tú me, tú, no, no, porque yo al principio no sabía que era por la protesta, le dije, si mi hijo cometió algún delito, porque a veces los jóvenes, la juventud en Cuba, está buscando la manera de ver qué hace, porque no encuentran, no encuentran, caballero, estoy un poco demacrado, estoy un poco feo, porque yo no atino a nada, ¿me entiendes?, yo no atino a nada, yo no atino a pelarme, yo no atino a afeitarme, yo no atino a nada, yo creo que, yo no sé, no sé, más adelante buscaré tiempo, sí, sí, dígame el favor, compárteme eso, o Fumbile, que le están pidiendo prisión preventiva, mi hermano, me lo están mandando para una prisión, por estar conmigo, al lado mío, el 17 de marzo la protesta, protestando por corriente, protestando por comida, protestando porque era el 17, y no había llegado nada a la bodega, ni arroz, ni nada, no, ni nada, y aquí una libra, no vale 220 pesos, 200 no sé cuántos pesos, hermano, y entonces esta gente, por tu protestar, algo, tan lógico, un gobierno, que lo que debe, oye, oye, porque yo no entiendo, tanta, tanta, eh, eh, situación que está teniendo este gobierno, que son las personas que tienen los recursos, son las personas que tienen el dinero, son las personas que tienen todo, para poder negociar con cualquier país, y tener a un país lindo, feliz, contento, no entiendo cuál es la situación de querer tener un país en la pobreza, no entiendo cuál es la situación de querer tener un país en la miseria, no entiendo cuál es la situación de querer tener un país que por cualquier cosa lo quieran, quieran meterte preso, men, mira la persona, ante el, ante el uno de chicharrones, y se llama Alfredo, y otro de no sé dónde, con una niña recién nacida, caigada, de los brazos, saliendo de la colonia, compadre, acertó a la muchachita, para quitarle un teléfono, y ya al otro día, ese tipo estaba en la calle, el otro estaba buscando, el otro, se estaba llevando una bicicleta de un corredor, y el pueblo lo cogió, y al otro día estaba en la calle, si Joaquín, mi hermano, Joaquín, compárteme eso, y al otro día estaba en la calle, ladrones, delincuentes, que están matando, los jóvenes andan con bandas por ahí, llenos de machetes, llenos de cuchillos, en banda, y la policía, los carros patrullales, le pasan por al lado, y lo único que hacen es mirarlo, no le dicen nada, cojones seres, por yo decir que tengo hambre, men, por yo decir ponme la corriente, men, ustedes me van a meter preso a un niño, que para mí un niño tenga 18 años, es un niño, y para cuándo entonces, vas a meter preso a su papá, porque está defendiendo los derechos de su hijo, y aparte de eso vas a, mira, me detuvieron con un caído de desorden público, dicen ellos, y al otro día, me pusieron uno de desacato, ellos te ponen, ellos te ponen, ellos te ponen lo que quieran ellos, ellos te ponen lo que quieran ellos, lo que le dé la gana, mi amor, dame acá que eso lo vas a romper, dame acá, quítate eso, esta niña jugando con la cosa del espismo, de ponerse la presión, hoy es lo último, miña, caballero, la bebé de la casa, es increíble, caballero, es increíble, le pido de corazón, caballero, que me compartan esto en el mundo entero, porque esta situación, aunque me cueste la vida, no callo nunca más, muchas personas me van a decir que yo estoy loco, otros el miedo que tienen internamente, van a decir, cojones, a ser, a los lujos se les va a acabar la vida, pero a los lujos les repito, no me importa, no me importa, porque el día que ustedes, el día que todos los cubanos decidamos, a no callar nunca más, es cuando nosotros les vamos a poder resolver todos los problemas a los cubanos de la piel, y es cuando esas personas, caballero, van a sufrir en carne propia, yo lo sé caballero, esas personas, esas personas, sus hijos también van a llorar, sus esposas también van a sufrir, su gente también van a sufrir, porque ellos no se pueden ir de este mundo así, ileso men, ileso men, porque óyeme, hermano, coño hacerle para que un ser humano no tenga humanidad, humanitaria, amén, y algo monina, que es un ser humano que no vale nada, porque cojones eres, si yo fuera policía monina, y vamos a suponer que yo sea policía, y llegue una cosa, compadre, a mi buró, una injusticia como esta, los primeros que tienen que decir a su jefe, coño, jefe, compadre, no podemos estar destruyendo familias así, sin necesidad, compadre, y tocarle el corazón, a ese jefe, que ese jefe diga, coño, usted tiene razón, compadre, por mucha orden que tenemos de arriba, estamos haciendo un mal a los cubanos, hermano, men, y por ahí, por esa guerra que ellos mismos empiecen, por esa misma guerra que ellos mismos empiecen, este país puede ser una cosa mejor, coño, no se lo dejemos todo al pueblo, compadre, ustedes mismos, ustedes mismos digan, no sirvió jefe, compadre, son personas, compadre, son gente de a pie, son personas humildes, son gente de nuestro pueblo, men, y así le mando una reflexión a los fiscales, así le mando una reflexión a los abogados, así le mando una reflexión a los jueces, men, están acabando ustedes mismos con su propia raza, por darle de comer a su familia, y los entiendo, y los entiendo, porque ustedes mismos no quieren buscar ese problema, porque de verdad que sabemos que un gobierno, que son gente inmensamente grande, gente que inmensa, van a acabar con nuestra familia, con nuestra gente, así de la nada, pero yo les perdí el miedo, yo les perdí el miedo hace mucho tiempo, y ellos lo saben, ellos saben que yo me he fajado con policía, ellos saben que yo he tenido problemas, pero nunca sin tener la razón, siempre porque ellos usan el traje, más allá de lo normal, ellos usan el traje, más allá de lo normal, y es donde yo me digo, coño, donde están los valores humanos, de esas personas caballero, cojones, porque, oye caballero, yo digo, cojones, oye, vele una persona frente a ti, que tú le estés condenando injustamente, y tú no tengas ningún dolor en tu corazón, joder, tú tienes que ser más que un hijo de puta, ven, más que una persona sin valor, más que una persona sin concepto, más que una persona sin, no sé, no sé, como dije en el primer en vivo, no sé cómo calificarle esa situación, ven, ven, yo ayer por poco me muero, ven, ayer la presión a mí me subió, que los vecinos tuvieron que correr aquí, gracias a una vecina, que me tomó la presión urgentemente, que sacó dos firmos, para por si uno estaba, uno no era, uno fallaba, que el otro le diera, dos firmos, y me tomaron la presión, y tuve que ir a parar al médico, mira la presión de los ojos como están, mira mi presión de los ojos como están, caballero, ¿dónde está la justicia? ¿dónde está la justicia? ¿cuándo está? ¿cuándo, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo será, que la policía revolucionaria, cuándo será, de que la gente de TI, la gente de, de, de contrainteligencia, se van a poner, una, un chip de humanidad, en su mente, y van a decir, cojoya, compadre, hay muchos que lo tienen, incluso muchos que están pidiendo la baja por eso mismo, pero, ¿cuándo esas personas van a dejar de sentirse, que por un motor que le dan, por una casa que le hacen, por, por, por una vida que tienen, de llegar a los lugares, a usar de su cargo, de que eso no es vida, de que vida es, que tu vecino, y tus amigos, y tus amistades, digan, coño, que buen tipo ese chamaco seré, que luchando por tu sudor, de tu trabajo, tú puedas tener todo lo que tú quieras, caballero, no existe, nunca me han enseñado videos, nunca, nunca, nunca me han enseñado videos, de nada, nunca me han enseñado videos, nunca me han enseñado nada, 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 simplemente, es que va para la prisión, porque va para la prisión, y hoy lo digo, caballero, pido por la libertad, de mi hijo, por la libertad, de Cristian, un Mauri, Quindelán Mora, por la libertad, de todos los presos políticos, por la libertad, de Cuba, por la libertad, de todas esas personas, que hoy por hoy, están siendo injustamente, encarcelados, sin motivo, y sin razón, sin motivo, y sin razón, simplemente, por un capricho, de seres humanos, un capricho, de seres humanos, increíble, caballero, yo me quedo loco, como los seres humanos, por una, por una javita, y por un, por una mierdita, pierden, pierden los valores, caballero, ese mayor, Oscar, ese tipo, no tiene valores, de nada, tipo, despota, un tipo, un tipo, sin nada, sin, ese tipo, los únicos, que lo deben querer, son su familia, y, porque, vuelvo y le repito, ni policías, que estaban ahí, estaban de acuerdo, con eso, ahí había un oficial, que no me quería ponerle, Shakira, tipo, que estaba casi a llorar, diciendo, me decía al oído, coño, hermano, hacer, coño, que dolor, que dolor, me da hacer, tener que ponerte esto, men, porque me conocen, y hay gente, que hay oficiales, que me conocen, y saben que yo soy, un chamaco correcto, chamaco, chamaco que no hablo, un chamaco que no pide, un chamaco que nada, y no yo, saben que mi hijo, un chamaco súper correcto, mi hijo ni habla casi, mi hijo ni habla, caballero, mi hijo siempre se mantiene, siempre en todos los lugares, mantiene el mismo comportamiento, callado, tranquilo, por eso es que tiene, por eso es que está esta familia, tu mamá la guardó, mami, por eso es que esta familia, tiene este sufrimiento hoy, caballero, mami, no llores, por favor, por eso es que esta familia, tiene este sufrimiento hoy, caballero, es una injusticia, lo que se está cometiendo, en este país, oyeron, injusticia, es como le digo, no sé cómo va a lograr ya, lo que está pasando, oyeron, no sé cómo va a lograrlo, men, porque oye, mi compadre, oye, 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 tú sabes lo que va a tener a miles y millones de familias, oye, en este proceso, men, un proceso que no hay nada, men, algo, 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 algo tan pedo coño, pedo coño, menina, con tanta muerte, con tanto robo, con tanta delincuencia que hay en este país, hay cosas obligadas por el gobierno, no se han tenido que meter, las personas se han tenido que meter a las delincuentes, porque no encuentran opciones, no encuentran opciones de vida, no encuentran opciones, si no es que, si no que, yéndose de este país, o es, o robando, a la cual los primeros delincuentes son ellos mismos, que se escudan detrás de esas cosas que los protege a ellos, porque como dice Oscar, no hay ley, y las leyes son de ellos, como me dijo el fiscal, tiene que hacer lo que digamos, el juez, tiene que hacer lo que digamos, es orden hermano, tú vas a pasar por todo esto obligado, tú vas a ir preso obligado, porque aunque tú te encuentres un abogado, que sea un, lo más grande, es por gusto, por eso yo le dije, no, por eso yo me voy a defender yo mismo, una, yo no tengo dinero para contratar al abogado, si ya todo lo que yo, el dinero que yo tenía, lo tuve que pagar una fianza, si Adrián, libertad para todos los precios políticos hermano, libertad para todos, para todos, libertad para Cuba entera hermano, libertad para un país, que esas mismas personas que hoy nos están juzgando, no se dan cuenta, que nosotros estamos luchando por ellos mismos men, estamos luchando para que sus hijos sean libres, para que sus esposas sean libres, para que su misma familia tenga una vida digna men, y esa gente no se dan cuenta de eso brother, de que tú hay que hacer la bola, está usando por ellos mismos también men, por ese fiscal, que hoy tiene miedo, por ese juez, que hoy tiene miedo, por ese mayor del DTI que hoy tiene miedo, por todas esas personas que hoy tienen miedo men, por esas mismas personas que defienden hoy a las instituciones, ellos no saben que también estamos lanzando la voz por ellos men, disculpen ahí, estamos lanzando la voz por ellos, increíblemente men, mira donde un traje y un uniforme, que le tiene el ego a esa gente, ven, que no se dan cuenta, que esta lucha, es por ellos brother, porque ellos, hoy, ellos hoy desgraciadamente tienen el poder, pero no entienden de que mañana, eso puede acabar, y yo me pregunto, ¿dónde se meterán esas personas caballeros? a lo mejor yo no estoy vivo para contarlo, a lo mejor ellos, ya, me refunden en una prisión, o me mandan a quitar la vida, porque ellos son así, ellos son locos, ellos son locos, ellos te piden una pila técnica, incluso te ponen hasta amistades tuyas en tu contra, amistades, gente tuya, gente que te tienen aprecio, gente que te aman, te lo ponen en tu contra, por decir, y le dicen que sin el trabajo te vamos a hacer leto, que te vamos a sancionar, y las personas por no perder sus frijoles, los entiendo caballeros, por eso es que los fiscales nos juzgan, y los jueces y todo el mundo, porque no quieren perder sus frijoles, porque tienen familia, y los entiendo, incluso hasta los perdono, vaya, vamos a ponerlo así, porque tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, y quieren llevarle su plato de comida a su mesa, y por eso muchos pierden la humanidad, y muchos pierden el respeto hacia ellos mismos, y dicen que va, por mucho que él tenga la razón, tenemos que juzgarlo, por mucho que él tenga la razón, tenemos que juzgarlo, increíblemente caballeros, y yo se lo advertí al mayor local, y le dije, hermano, conmigo no juegues, eres, tú no me conoces bien, brother, si hay algo que yo, no es que no conozca el miedo, el miedo es una cosa, el miedo es un sentimiento, que yo tengo caballeros, ahora mismo yo tengo un miedo tremendo, porque no es, no es, no es lo mismo tenerle un problema con Juan, con Pedro, que tú estés en la calle trucha, diciendo, bueno compadre, no hay cráneo, yo estoy trucha, ya yo tuve un problema con Juan, yo tuve un problema con Pedro, pero bueno compadre, ya tú sabes cómo es la situación, esto es un problema con un gobierno caballero, esto es un problema con un gobierno, con personas que tienen, gente donde quiera, me dejaba bendiciones, bendiciones me dejaba, salúdame me dejaba ahí, dile que los quiero mucho, que los amo, gente que tiene gente donde quiera caballero, personas donde quieran, personas que por no perder, como ya les digo, los frijoles, son capaces de hacer cualquier cosa, son capaces de hacer cualquier cosa, pero mi gente, yo nunca más me callo, oyeron, y vuelvo y les repito, no fue porque lo quise, fue que me obligaron, fue que me obligaron, caballero, yo le dije a ese oficial, el mayor Oscar, el mayor Oscar Sanchez, creo que se llama, por favor hermano, ponte en mi lugar compadre, ponte en mi lugar de padre, brother, y ese tipo me empezó a tratar, con una mala forma, que tú me estás formando a mí, una cosa extraña men, empezó a faltarle el respeto, a mi mamá, señora, ahora callarse la boca, ¿quién es usted? A mí háblame bajito, para que sepa, le digo, brother, ¿cómo te va a hablarle una madre men? ¿Cómo tú crees que una madre, te va a hablarle en este estado men? ¿Qué madre no está desesperada men? Mira todo lo que yo le dije, amablemente ese oficial, brother, y no es nada, y lo más triste es, que no es nada, que no esté su hermano, ¿tú sabes por qué? Porque llegan, hay miles, hay personas detenidas, que tienen gente, con poder, y llegan allí, y lo sueltan, gente que, el 17 también salieron para la calle, pero tienen gente, con poder, y llegan allí, entran por ahí para allá, y lo sueltan, y entonces yo me explico, ¿cuál es la justicia? La justicia sirve para uno, pero para otros no, a la justicia, para el que tenga poder, si sirve, porque yo estoy seguro, de que si fuese un hijo del mayor, ese Oscar, que hubiese salido, para la manifestación, no te hubiese hoy detenido, porque un hijo de ellos, un hijo, y al orden, más mis bendiciones, mi amor, compárteme esto, por allá en el mundo entero, mami, dale a compartir, compárteme esta directa, porque, esto tiene que verlo, el mundo entero, una injusticia más, no es la primera, simplemente es una más, de la que se va a cometer, y la que se sigue cometiendo, y la que se seguirá cometiendo, hasta que este gobierno, porque yo sé que algún día, ellos tienen que sufrir, en carne propia, lo que estamos sufriendo, los cubanos, ellos no se le van a escapar a Dios, no, eso es mentira, eso es imposible, nadie se le escapa a Dios, ese fiscal, que hoy está jugando a la persona, sin razón, por cumplir con un gobierno, ese abogado, que hoy está cumpliendo con un gobierno, y está metiendo gente en presa, sin razón, ese fiscal, ese juez, ese mayor, ese policía, algún día, no se le va a escapar a Dios, la vida es un bumerán, se lo digo así de corazón caballero, yo soy religioso, yo soy netamente religioso, y todas las religiones, lo dicen, la vida es un bumerán, no se dejen engañar, la vida es un bumerán, oyeron, es un bumerán, viene todo el mal para atrás, mi hernita, Flor de Cuba, bendiciones mi amor, bendiciones para ti, compárteme esta directa, mi amor, donde quiera que tú te encuentres, compárteme esta directa, para que esta directa, llegue al mundo entero, para que el mundo entero vea, lo que está pasando, y se lo dije al mayor, le dije, compadre, me vas a complicar mi vida, me vas a enredar la vida, brother, sin necesidad, me la vas a enredar, brother, sin necesidad, le dije antes de que pasara todo esto, me estoy hablando como un padre herido, me, te da cuenta que ni te estoy faltando el respeto, ni te estoy hablando en mala forma, simplemente te estoy hablando como un padre, ¿cómo tú crees que yo me pueda sentir, me, ¿por qué tú me hablas así de esa forma, brother? ah, ¿por qué tú tienes un uniforme, men? Le dije, compadre, te voy a montar el bafle, men, tú no me conoces, men, tú no me conoces, brother, por mis hijos voy a la vida, se lo dije, men, por mis hijos voy a dar la vida, le dije, men, vas a tener que sacar la pistola, y meterme un tiro en la frente, vas a tener que sacar la pistola, y meterme un tiro en la frente, monina, porque aquí todos sentimos miedo, como le dije anteriormente, caballero, y yo siento miedo, y preso siento miedo a morirme, pero lo que no siento miedo es dar la vida, por la lucha de mi familia, de mis hijos, porque hace una semana, no tienen entristecido, llorando, sin, sin, sin motivo ni razones, tienen una niña de 12 años, todos los días preguntando por su hermano, todos los días sufriendo, llorando, todos los días diciéndome, papito, pero por qué razón tienen a mi hermano preso, por el gusto, su hermano, que es su locura, la locura de mi hija, Melanie, Nicole Melanie, su locura, su hermano es 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 su todo, su hermano es como si fuera un dios para ella, no se concentra, no, no, no está tranquila, no duerme, no, nada, ella cada rato llamando papito, mi hermano, papito, por favor, mi hermano, ya lo soltaron, es algo grande, vieron, es algo grande, increíble, y lo que me duele es que estas personas no se dan cuenta de toda esta injusticia que están cometiendo, como yo le dije a él, compadre, lo primero que tienen que parar esta injusticia son ustedes, men, porque ya él al ver que la situación se puso tan difícil, él nada más que le quedó decir que es una orden que él tiene de arriba, y le digo, compadre, lo primero que tienen que acabar con esa orden son ustedes, brother, que son seres humanos, son ustedes los primeros que tienen que decirle a su jefe, jefe, compadre, siéntate ahí, coño, jefe, hermano, que estamos haciendo nosotros con los cubanos, men, nosotros no podemos hacerle eso a la familia cubana, brother, nosotros somos seres humanos también, pero no tienen humanidad, no tienen concepto, por defenderle un plato de comida, y llevarle de comer a su familia, han perdido todo lo humano, todo lo humano, men, caballero, esto lo estoy haciendo, porque ya el problema mío con el gobierno es un problema ya declarado, es un problema ya declarado, yo sé que muchas personas se me van a apartar de al lado, porque tienen miedo, y los entiendo, yo sé que muchos amigos, hermanos míos, me van a juzgar, incluso van a decir que yo estoy loco, viste compadre, te lo dije que soy un loco, porque tienen miedo también, sé que muchas personas se van a apartar de mi lado, incluso ni me van a visitar, porque sé que yo voy a tener seguridad en el estado atrás, sé que voy a tener gente para el carro de patrulla, como ya yo lo tengo desde ayer, un carro de patrulla ahí en la esquina de la casa, sé que yo para no darle de comer a mi familia en partir de ahora, va a ser algo difícil, porque yo soy el que busco el sosten de mi familia, yo soy el líder de mi gente, yo soy el líder de mi familia, yo soy el líder de mi familia, yo soy la cabeza de mi familia, yo soy el que salgo para la calle a comerme la vida, a comerme la carretera, por eso mismo, por tal de que mis hijos no cometan ninguna locura, siempre le he dicho a mis hijos, siempre le he dicho a ellos, y más a mi mayor que es el varón, no hagas nada people, yo a lo mejor no te puedo comprar un zapato, no te puedo comprar un pantalón, pero el desayuno, el almuerzo y la comida, te la voy a traer siempre a la mesa men, para que no hagas nada legal men, para que no pasara por esto que estamos pasando hoy, siempre le he dicho el consejo a mi hijo, le dije a mi niño, no hagas nada brother, déjamelo todo a mi ven, no te metas en legalidades, no hagas nada, 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 nada que tenga que ver con que estas personas te quiten, tu libertad brother, déjamelo a todo a mi, siempre le dije así a mi hijo, que el mayor, y siempre se lo he dicho a todos, no hagas nada brother, déjamelo todo a mi, que yo todo lo voy a hacer yo, por tal de llevarle un plato de comida, a lo mejor no le puedo comprar el último zapato, que existe, a lo mejor no le puedo comprar el último pantalón, para que ustedes sean lindos, pero un plato de comida no le va a faltar, y así he hecho hasta ahora, así me he dedicado a ellos, hasta ahora, porque yo soy de mi familia caballero, yo le descargo a la familia, yo soy un tipo familiar, yo soy un tipo que me levanto, estoy pensando que hacer, para que mi familia esté contenta, para que mi familia coma, para que mi familia tenga un plato, un alimento en su boca, desde que me levanto, hay otros que, oficiales que, que me han atendido, no le voy a dar el nombre caballero, pero hay otras personas que si son humanitarias, oficiales ahí, que existen ahí en ese Versailles, que son humanitarios, que sufrieron esto, que están sufriendo esto, que estamos pasando, la familia cubana hoy, pero tienen que tener la boca cerrada, coño Libán, te lo voy a agradecer mi hermano, porque yo si soy bruto, para estas cosas de internet bro, yo soy bruto, para esto de internet, soy bruto para las cosas, de cómo hacerlo, de cómo compartir, de cómo llegarle a otra obra, de cómo llegarle a otra, de cómo llegarle a esas personas, que esta denuncia, llegue a esas personas, soy bruto men, no sé cómo hacerlo men, lo único que sé, que le dije a mi esposa, que me pusiera esto aquí en vivo, para hacer otro en vivo más, porque esto ya no tiene marcha atrás men, te lo agradezco Libán, ya que lo hayas hecho brother, porque ya esto no tiene marcha atrás men, men yo se lo advertía, el oficial mayor Oscar men, le dije hermano, si usted no se pone de parte, de padre hermano, es porque usted el uniforme, lo tiene con el ego demasiado alto men, incluso le dije men, si tú me enseñas el video, y yo veo a mi hijo, agrediendo a un oficial de mi niño, yo me quedo callado brother, y estoy tranquilo, porque sé que mi hijo cometió un delito, supuestamente para usted un delito, pero usted no puede decirme a mí, que usted no tiene que meter una persona presa, no hace falta enseñar nada, que ustedes meten a la gente presa y ya, que no hace falta enseñar nada, que ustedes tienen el poder y tienen el control, y ahí fue donde me indigné, ahí fue donde me llené de rabia, me llené de odio, porque un ser humano no puede faltarle respeto, así a uno por un uniforme men, ahí fue donde me llené de odio, y le dije te voy a montar el bafete, porque yo, tengo un valor tremendo, yo lo que me falta de tamaño hermano, lo tengo de corazón, así no se lo dije, lo que me falta de tamaño, lo tengo de corazón y de cojones hermano, y le monté el bafete en la puerta de la unidad de Versailles, caballero mi gente, les pido que vean esa directa también, y que también me la compartan en el mundo entero, la primera directa que hice el sábado, el primer en vivo que hice el sábado, en la puerta de Versailles, la hice por mi perfil, a la cual me quitaron el teléfono, me lo ocuparon, porque hasta en eso son falta de respeto, uno a cantidad de policía dándome golpes, me ocuparon el teléfono, y este en vivo lo estoy haciendo aquí, por el teléfono de mi esposa, que ella me puso su cuenta, ven mami, yo lo pongo esto, miren esto mi gente, un niño, un bebé, miren ahí, un bebecito, ayer me decía, coño papá, serio, yo no he hecho nada, men, que yo hago aquí, y sin yo poderle dar la explicación, sin yo decirle nada, sin querer llorar frente a él, aún con el corazón, aún con el corazón partido, sin querer llorar frente a él, para darle, para darle fuerza, y mi corazón latiendo, y yo diciéndole a mi madre, a mi hermano, por favor, no lloren delante de él, porque no los quería poner, no los quería poner blandito, aún así, queriéndome poner fuerte, delante de él, para que él no se sintiera triste, él me abrazaba, y me decía, papito te amo, te amo, compadre, ¿por qué tú hiciste eso? ¿por qué? tú dejaste que estas personas, te sacaran la paciencia, le digo, mijo, ¿qué voy a hacer? Discúlpeme ahí caballero, le pido mil disculpas, a todos los que me están viendo ahí, no quería sentirme triste, ni quería sentirme débil, pero es que no puedo, no puedo estar fuerte, fuerte tengo mi espíritu, fuerte tengo mi alma guerrera, eso sí lo tengo bien fuerte, mi espíritu y mi alma guerrera, sí la tengo bien dura para ellos, para todos estos comunistas, al lado, maldito, abajo la dictadura, abajo Díaz Canel, abajo todos estos represores, malditos, todos estos represores, que están dando golpes, allá arriba en Versailles, te dan golpes, te hacen lo que quieran, porque saben que nada les va a pasar, pero conmigo se pusieron fuertes, o conmigo tienen que ponerse fuertes, porque conmigo a mí nadie me calla más, porque yo se lo dije hermano, hermano, eso es por gusto hermano, conmigo hacerle, y le pido a las personas caballero, que me disculpen, es que hay momentos que no me puedo sentir duro, hay momentos que no me puedo sentir fuerte, porque la sangre ven, es parte de tu, de tus seres, es parte de uno, hermano, es una injusticia demasiado grande ven, es una injusticia demasiado grande, lo que se está cometiendo en este país, y te mandan para fiscalía, te mandan para aquí, te mandan para allá, y nadie te da respuesta de nada, todo es lo mismo, acuérdate de la presión, sí, todo es lo mismo, tú vas a fiscalía, tú vas a donde quieras, y todo un peloteo, y todo, y aparte que un peloteo, el mismo mayor te lo dice, donde quiera que tú vayas, es por gusto mijo, donde quiera que tú vayas, es por gusto, a fiscalía, a fiscalón, a fiscalón, es por gusto, todo el mundo tiene que hacer, y decir lo mismo, es decir caballero, que en este país, no vale la pena contratar a un abogado, para que te defiendas, en este país, no vale la pena, que un fiscal, oiga tu caso, porque el fiscal, aún diciéndole a los jueces, en el cuartico, coño compadre, tienes razón, hacerle tal el carajo, tener que juzgar a esa persona, el fiscal dice, coño, pero no es de trabajo, porque es nuestra comida, es una falta de respeto, men, y grande, es una falta de respeto, y grande, men, men, tú quieres creer que yo no voy a ir preso, y estar lejos de esta princesa, que está aquí, men, ustedes creen que yo quiero ir preso, y estar lejos de esta princesa, que está aquí, que son mis razones, de ser mis hijos, men, mi familia, men, que es lo que más, es lo que más, yo he tratado de luchar, por tener una familia linda, preciosa, elegante, de que, todo sea una cosa bella, men, pero este país, no te da tregua, bro, es un país que no te da tregua, men, reitero nuevamente, mi agradecimiento a Mayeta, periodista independiente, hermano, reitero, mucho agradecimiento para él, que me está desde el principio, ayudando en esta causa, en esta lucha, fue la primera persona, que se, que se, puso de frente, a esta causa, a esta lucha, fue la primera persona, que creyó, en esta injusticia, que se está cometiendo, soy un padre más dolido, soy un padre más, que está, dolido, y no por una causa, por una causa, que, 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 que yo esté defendiendo un May, porque yo se lo dije a mi hijo, desde que llaman el carro de patrulla, si cometiste un delito, vas a tener que enfrentarlo, porque yo te dije a ti, que no te metiera en nada, porque, al ver, al ver que lo que, al ver que, están rodeando mi casa, la gente del DTI, mi casa rodeada, por la esquina, por las esquinas, como si mi hijo fuera un delincuente, un asesino, yo voy para donde está el oficial del DTI, al ESEI, el primer oficial, que son los primeros, que capturan a mi hijo, y le digo, hermano, coño, compadre, hay algún problema, porque yo pienso, porque hasta donde yo tengo entendido, el DTI, cosas, de, 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 de delitos peligrosos, y le digo, hermano, ven acá, compadre, y él me dice, no, compadre, amablemente, el tipo, ese chamaco, si me trató amablemente, y me dijo, coño, compadre, la situación que está pasando el país, con, con los combustibles, y eso, donde venden gasolina, y eso, y le digo, coño, compadre, seme sincero, men, mi hijo ha cometido algún delito, porque, compadre, ustedes saben, caballero, que los jóvenes, en este país, por ponerse un par de zapatos, bueno, por salir con, por tratar de tener una, una novia linda, están cometiendo miles de locuras, y le digo amablemente, coño, compadre, si mi hijo cometió algún delito, dímelo, me dice, no, no, compadre, ahí te van a decir, lo que pasó, cuando vamos en el carro de patrulla, yo y mi hijo le digo, papi, oye esto que te voy a decir, porque caballero, yo soy un padre, extraño, a lo mejor, tal vez para mí, para mí, pienso yo, pero yo lo mal hecho, no se lo asimilo, ni a mis propios hijos, oíste, ni a mis propios hijos, yo lo mal hecho, se lo celebro, yo soy un padre, yo soy una persona diferente, oíste, ni a mis hijos, ni a mi mamá, ni a nadie, yo cuando es algo mal hecho, se lo celebro, men, yo le digo, no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, y nunca lo estaré, y en el patrullero, le dije a mi hijo, papi, si usted cometió, algún, delito, vas a tener que afrontarlo, y mi hijo me dijo, con esta palabra, papá, yo no he hecho nunca nada, men, yo no hago nada, men, y tú me dijiste a mí, que yo no tenía que hacer nada, en esta vida, que usted, era la persona, que me iba a poner el plato de comida, el desayuno, y el almuerzo, en la mesa, y yo no hago nada, y le dije, entonces, estoy contigo, compadre, papá, yo y yo, si mami, es mío, es mío, mi niña, dame acá, para ponerme, y se lo dije, y mi hijo, me dio su palabra, y me dijo, papá, yo no he hecho nada, men, cree en mí, como me dijo, cree en mí, brother, yo no he hecho nada, men, y entonces le dije, entonces vamos adelante los dos, brother, y llegué a Versalles con mi hijo, a la cual todavía hoy me lo tienen ahí, según ellos, por estar en la manifestación del 17, y le agredí a un oficial del Minim, una agresión que nunca han demostrado video, una agresión que ya todo el mundo ha bajado los videos de la manifestación, y lo único que se ve a mi hijo es diciendo corriente y comida, y cuando se impulsó una empujazón, que empezaron los mismos oficiales del Minim, porque ellos son los que insitan a la violencia, ellos mismos son los que insitan a la violencia, a la cual llegó el carro de los boiminegros, y la misma, yo estaba ahí y nadie me lo contó, la misma gobernadora Johnson, le dijo a los oficiales, váyanse, porque ya ellos querían empezar una manifestación violenta, para esto mismo, para echarle la culpa al pueblo, y la misma oficial, la misma gobernadora Johnson, albure, bendiciones, beul, libertad a mi hermano, libertad para mi hijo, mi hermano, libertad para todas las personas, para todos los presos políticos, hermano, bendiciones albure, la misma Johnson, la misma presidenta del gobierno, le dijo a los oficiales, váyanse, porque ellos querían empezar una manifestación violenta, para esto mismo, para echarle la culpa al pueblo, y ella misma se dio cuenta, de lo que estaban haciendo sus oficiales, y le dijo váyanse, porque los oficiales del Minim, fueron los que empezaron a querer incitar a la violencia, y el pueblo dijo, oye, violencia no, el mismo pueblo dijo, violencia no, no empujen, eso fue lo único que hizo mi hijo, decir, no, no empujen, violencia no, y no solamente mi hijo, todo el pueblo de Cuba, lo único que dijo fue, lo mismo, no a la violencia, no a la violencia, lo que queremos es corriente y comida, a la cual ahora en estos momentos, la corriente está siendo nuevamente, horas de corriente, ya empezaron nuevamente, ya empezaron, meter siete horas nuevamente de corriente, caballero, que es lo que ustedes queremos que nosotros seamos, unos cerdos, que nos comamos entre nosotros mismos, por eso yo me quedo así loco, así, diciéndole a las personas, a mis vecinos, a mis amistades, coño, seres, yo no entiendo como las personas, pueden tener problemas entre vecinos, pueden tener problemas entre ellos mismos, yo no entiendo como un hombre puede matar a una mujer, por estar enamorado, con tanta situación que estamos pasando, no entiendo como unos vecinos, pueden tener problemas entre ellos, de haberse puñalado entre ellos mismos, y entre ellos mismos tener problemas, con tantas situaciones que estamos pasando, y mira que yo le doy consejo a mis vecinos, aquí a las personas, y a todos los que me llegan a esta casa, porque yo soy religioso, yo lo que más tengo es gente, que vienen a diario aquí a esta casa, a consultarse, a contarme sus problemas, porque yo, desde que cogí este camino religioso de IFA, yo empecé a hacer el bo, por todo el mal que yo había hecho, y empezaron a pasarme miles de cosas malas, en el camino, en el transcurso de mi estudio, y esas cosas malas que me pasaban, en el transcurso del estudio, yo dije que eran cosas que tenía que superar en la vida, por todo el mal que yo había causado, atrás a miles de familias, también a miles de personas, que hoy aquí frente a ustedes lo reconozco, en mi juventud cansé bastante mal, bastante daño que hice a miles de personas, y cuando llegué al camino religioso, empecé a decir, empecé a creerme a mí mismo, que ese era el camino, que yo tenía que limpiar, para que esas personas, hoy por hoy me perdonaran, todo el mal que yo le causé, y hoy frente aquí, frente a este en vivo, a esas personas, si alguno de ustedes me está viendo, a esas personas que yo le causé en mi juventud mal, le pido perdón, le pido disculpas, y le digo que no me va a alcanzar la vida, para hacerlo bien, frente a los ojos de ustedes, la vida no me alcanzará nunca, porque sé, que causé tanto daño a esas familias, cuando llegaban a sus casas, le causé tanto dolor, que sé que no me va a causar, la vida no me va a alcanzar, para hacer el suficiente bo, para yo limpiarme, de todo ese mal, y hoy por hoy digo, si este mal que me está pasando en mi vida, que esta injusticia, este sufrimiento que estoy pasando, yo y mi familia, sirven, para yo limpiar, ese mal que le causé a todas esas personas, si alguna de esas personas que hoy me están viendo, lo voy a dar el paso al frente, voy a dar el paso al frente, porque muchas personas que están hoy en esta directa aquí conmigo, que si saben, lo que hacíamos antes cuando éramos joven, y el mal que causamos cuando éramos joven, saben, que lo que estoy hablando es la verdad, oye Jorge, mi hermano, poquito, mi hermano, coco, bendiciones, mi hermano, si mi hermano, libertad para mi hijo Cristian, mi hermano, libertad para mi brother, porque a mí me quieren juzgar por gusto, un desacato sin necesidad, una fianza de 50 mil pesos sin necesidad, porque yo no le he faltado de respeto a ningún oficial, hermano, yo simplemente, tienes que poner esas cosas a cargar, mami, simplemente hermano, hice una directa, denunciando toda la injusticia que se está cometiendo, y hoy estoy denunciando aquí a la familia del cobre, a la familia de Nelson, que no se callen, la familia de Nelson, un señor que vive en el pueblo del cobre, bendiciones para usted, mi hermano, bendiciones y mi respeto para usted, mi sigua, bendiciones para mi sigua, gracias por apoyarme, gracias por estar ahí conmigo, hoy denuncio también, la situación que está pasando Nelson, un señor de 62 años, un señor con una fuerza interna, con una creencia en Dios tremenda, un señor con una fe tremenda en Dios, un señor que todos los días nos sentábamos en el desayuno, de madre mis sigua, de madre mis sigua, de madre men, esto es una cosa que yo nunca en mi vida pensé, para estar pasando brother, jamás mi vida yo pensé estar en esto men, jamás mi vida yo pensé, echarme un gobierno de enemigo brother, pero hoy te lo digo así, mi sigua men, estoy orgulloso de haber, de echarme este gobierno encima, ¿tú sabes por qué? porque es una injusticia men, no es algo que empare, no es un delito, no es algo que haya hecho a mi hijo men, una injusticia más para una familia cubana brother, y hoy me tocó a mí, y no quisiera que nunca le tocara a ninguno de ustedes, porque es una cosa fuerte brother, es una cosa fuerte men, es una situación tan fuerte, que sé, fíjate si es tan fuerte lo que sé que estoy pasando hermano, que sé que van a ver amistades mías, que no van a querer estar la de mí, sé que van a ver hermanos míos, de religión, hermanos, ahijados míos, que no me van a visitar en la casa, por miedo, porque es un gobierno compadre, que hay que tenerle miedo, no es mentira, eso si yo estoy claro caballero, es un gobierno de temer, es algo de temer, y sé que muchas personas no van a querer estar al lado de mí, porque lo van a juzgar, lo van a mirar, lo van a investigar, y van a decir, tú estás loco, esa casa yo ni la visito, y tienen así mismo mi bendición, así mismo lo bendigo, así mismo sé que no pasa nada, así mismo sé que, como mismo sé que van a ver personas que me quieren, que lo van a poner en mi contra, van a querer, como mismo sé que van a tratar de hacerle bullying a mis hijos en la escuela, de mandar a niñitos que le digan, tu papá un gusano, tu hermano también, pero no me importa, ya se lo dije a mi familia, ya le dije que tienen que estar de frente, seguro poquito, mi hermano, de que si voy a luchar por la libertad de mi hijo, mi hermano, yo se lo advertí desde el principio, compadre, y le dije, hermano, yo soy un padre guerrero, broder, yo soy un papá guerrero, men, yo soy un tipo monina, sumamente guerrero, broder, por la libertad de mi hijo, no, por la libertad de todos, de los presos políticos, por la libertad de Cuba, voy a luchar, men, y le agradezco a todos los que están hoy en esta directa aquí, y le agradezco que me ayuden a compartirle esto en donde quiera, para que lo vean donde quiera, hermano, esta injusticia que se está cometiendo hoy en este país, le agradezco que compartan lo que está pasando del Señor, del Cobre, Nelson, mi hermano, Nelson, a la cual le mando un saludo a su familia, a la cual nos sentábamos todos los días a rezar el Padre Nuestro, a la cual todos los días rezábamos por esta injusticia que están cometiendo, no solamente con mi familia, con la de él. Es increíble, es increíble, así mismo es, caballero, es increíble, es de madre, como usted dice, mis hijos, es de madre, yo, es de madre, y madre, madre, sé, porque la vida se nos convierte a uno ahora de la noche a la mañana, así, en algo difícil. Madre, madre, sé, porque la vida se convierte, mira, en algo así, ellos te convierten en la vida así, te cambian las cosas, te cambian la vida así de una, de, 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 en un segundo, de una cosa para otra, te la cambian, mi hermano, te cambian de ser feliz a ser infeliz. De tu estar tranquilo en tu casa, con tu familia, de tu dormir tranquilo, de tu espantarte tranquilo, de tu espantarte con una sonrisa, te acaban con esa sonrisa de tu rostro, men, estoy enferma, viste, te acaban con una sonrisa, yo no sé de cuándo no puedo reír, yo el sábado no he podido reír, y mira que trato de darle fuerza a mi propia familia, mira que trato de yo mismo decirle, caballero, todo está bien, todo está bien, pero que va, Maelín, gracias mi amor, libertad para mi hijo, abajo la dictadura, usted tiene toda la razón, abajo la dictadura, abajo estos dictadores, abajo todo aquel que por un traje se siente con el ego alto, abajo todos los fiscales, que están apoyando esta causa, y están injustamente, procesando a víctimas, procesando a padres de familia, procesando a muchachos jóvenes, acabándole con la ilusión, acabándole con toda una vida, por gusto, la pagarán algún día, ojo con eso se lo digo, le hago una reflexión a los fiscales, le hago una reflexión a todos los jueces, le hago una reflexión a todos los organismos de mi niña, a todos los policías, están acabando con la vida de los jóvenes, están procesando a personas, están procesando a familias injustamente, y hoy todo el mal que ustedes hagan, les va a venir para atrás, hoy todo el mal, que ustedes, si, si, ya yo estoy conectado con Ifá, estoy conectado con Orula, estoy conectado con todo lo que existe, pero que esta gente, el poder que tienen esta gente, sobrepasa todo eso, men, el poder que tienen esta gente, sobrepasa toda la situación, pero yo con mi fe en Orula, nunca la voy a perder, con mi fe en Ifá, nunca voy a perder mi fe, voy a tener siempre mi fe puesta, ahí, yo siempre, por eso yo, cuando llegué a esta casa, que me consulté, que le dije a Orula, si usted me da con la bendición de usted, yo voy a donde quiera, y Orula me dio su bendición, y me dijo, en Okana Sordes, y fa iré, si le muro, ya le índole, y me dije, Okana Sordes, lo que se dice Okana Sordes, lo que se sabe, no se pregunta, que era la bendición más grande, que yo necesitaba, que era la de Orula, y con esa bendición, me voy a parar, donde quiera que yo llegue, donde quiera que esté, y ahí voy a dar la guerra hermano, sea en la calle, sea en una prisión, sea donde sea, gracias hermano, gracias hermano, gracias hermano, yo sé, yo sé que siempre, siempre hemos, siempre he sentido respeto, hacia mí, sé, que hoy lo voy a tener mucho más, no porque sea una buena persona, porque, bueno, no he sido, ni he metido errores, como cualquier ser humano, pero sí sé que he tratado, de enmendar mi camino, para un bien, sé que he tratado, de enmendar mi camino, para ser mejor persona, sé, que he llegado, sé que he llegado, al punto, de que he tratado, de que he estado buscando, sé que he llegado, al punto, de que he tratado, de buscar ser mejor persona, cada día, no solamente por mí, por mi familia, porque sé que también, hice cosas malas, en mi vida, sé que también, he causado daño, a personas, y es por lo cual, he tratado, de mejorar mi vida, y he tratado, de ser una mejor persona, cada día, men, enmendando, todo lo mal, y todo el daño, que en mi juventud, causé, a miles, de miles, de personas, pero la injusticia, men, la injusticia, es algo, que se, es algo, que no se puede pasar, por alto, men, les pido, a todas las personas, que están ahí conectados, que están ahí, viendo esta directa, caballero, que me ayudan, a compartirle, esta injusticia, en el mundo entero, porque no es fácil, oye, pero estamos puestos, estoy puestísimo, estoy duro, estoy fuerte, a pesar de que estoy, basando por un proceso, con una presión, tremenda, a pesar de que miren, como la presión, me tiene los ojos, con la vista, pero estoy más fuerte, que nunca, estoy más fuerte, que nunca, más fuerte, que nunca, 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 he estado tan fuerte, como le estoy ahora, porque sé, que si fueran ustedes, si fuera alguien de ustedes, que estuvieran pasando, por este proceso, con sus hijos, con un familiar, también estuviesen fuertes, y esto que estoy pasando, hoy yo, con mi familia, con mi hijo, algún día, mañana o pasado, pueden estar pasando ustedes, con un hijo de ustedes, por eso le digo, bendiciones miles, para todas las personas, que están pasando hoy, esta injusticia, con sus hijos, con sus seres queridos, patria y vida, por favor, mira, no hable conmigo, no hable conmigo, no hable conmigo, no hable conmigo, tú no subas aquí, no subas aquí, no hable conmigo, ve para donde tú estás, y mantente en tu esquina, que yo estoy en la mía, mantente en tu esquina, que yo estoy en la mía, perfecto, ok, ya, el tiempo que sea, cuidadito, ok, tranquila, cuidadito, 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 manténgase ustedes en su esquina, que yo estoy en la mía, ustedes con su boca, dicen lo que ustedes quieran, que yo por la mía, digo lo que quiera yo, ok, cuidado, si, hermano, es lo mismo, mi hermano, es la misma cosa, no hay defensa, no hay nada, contratar a un abogado, es por gusto, contratar a hacer lo que sea, es por gusto, men, es por gusto, es por Gustavo, pero aquí estamos fuertes, aquí estamos duros, libertad, abajo, Díaz Canel, abajo, la dictadura, libertad para todos los presos políticos, libertad para Cristian O'Mauri, Quindelán Mora, que es mi hijo, libertad para esas personas, libertad, caballero, muchas bendiciones, mucha salud, para todas las personas, que están ahí, conectados, y mucha gente buena, que están ahí, conectadas, caballero, salud, salud y bendiciones, para todos, caballero, salud y bendiciones, para Mayeta, vuelvo y les repito, uno de los que ha sido, partícipe de esta causa, de esta denuncia, me voy despidiendo, caballero, en este en vivo, voy despidiéndome en este en vivo, y gracias por su apoyo, gracias por estar ahí, conectado ahí con usted, conmigo, caballero, me voy despidiendo, porque me estoy sintiendo, un poco la presión, que me está subiendo nuevamente, y voy a ver, si me tomo los medicamentos, de la presión, y voy a tomarme la presión, para simplemente, vaya a tener que ir, hasta el hospital, ahora nuevamente, porque siento que, el ojo se me está poniendo, enrojo, 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 siento que los ojos, se me están poniendo nuevamente, enrojeciendo, y me estoy sintiendo, un poco de dolor de cabeza, que parece que la presión, está subiendo nuevamente, voy a tener que dejarlo, porque voy a tener que, tomarme la pastilla, ir a ver si voy, un momentito, hasta el militar, es que ni al militar, quiero ir, porque ese hospital es de ellos, voy a tener que ver, si voy a los provinciales, yo no sé, a dónde puedo ir, a dónde voy al hospital, ahora que me tomen la presión, y a ver, cómo me bajo esta presión, que está desde ahí, en un nivel ahí, que no quiere bajar, baja un poquito, y sube, baja un poquito, y sube, gracias a todas las personas, que están ahí, apoyándome, el Iván hermano, gracias por compartir, ahí con Otavola, y con Ultra, y con esas personas, con Alain, esta directa, y este en vivo hermano, y le digo, que me, le pido de corazón, que me compartan, y me hagan este en vivo viral, y que me hagan el en vivo, también el otro viral, el de la puerta, de la, de el Sire hermano, ahí está en mi perfil, lo pueden coger de mi perfil, todas las personas, caballeros, puedan coger, ese en vivo mío, de mi perfil, del en vivo, de la, de Versailles, y subirlo, y ponerlo ahí, y compartirlo, para que también, se me haga viral, una injusticia más, que está cometiendo, en este país, tienen a un niño, de 18 años, preso, Cristian Osmauri, Quindelán Mora, preso injustamente, como mismo, me tenían preso, a mi tres, me tuvieron preso, a mi tres días, injustamente, ahí me están acusando, de desacato, injustamente, de desacato, 50 mil pesos, de fianza, me pusieron, me agitaron, todos mis ahorros, para poder, tuve que coger, los ahorritos, que tenía, para ponerme una fianza, injustamente, tienen preso, a Cristian, Quindelán, Osmauri, Quindelán Mora, injustamente, tienen preso, a unas cuantas personas, ahí, libertad, para ellos, libertad, para todas esas personas, libertad, para los presos políticos, libertad, para mi hijo, bendiciones, miles, caballeros, gracias, por estar ahí, hoy conmigo, ahí, gracias, por estar ahí, conmigo, dándome fuerza, que es lo que más necesito, fuerza, la fuerza, de los Dumares, la fuerza del Fa, la fuerza de Dios, la fuerza de todos ustedes, ahí, caballeros, bendiciones, pronto, nos volveremos a ver, pronto, volveremos a hacer, un nuevo en vivo, si ellos no me sueltan, a mi hijo, ellos y yo se lo dije, si no me sueltan, a mi hijo, van a tener, un enemigo más, si no me sueltan, a mi hijo, van a tener, un enemigo más, patria y vida, todos los días, de este mundo, patria y vida, todos los días, de este mundo, caballeros, patria y vida, libertad, para Cristian, Mauri, Quindelán, Mora, y para todas esas personas, que están hoy, por hoy, pasando, este proceso, salud, y bendiciones, luego nos veremos, caballeros, déjenme ir, al médico, a tomarme la presión, nuevamente, cuídense mucho, salud, los quiero mucho, 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 compartanme esto, donde quiera, caballeros, para que el mundo vea, esta situación, que estamos pasando, los cubanos de a pie, bendiciones, los quiero. Gracias. 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 Gracias.